Hola disculpa como te llamas, sentí algo que me llama Quieres sentir el amor siendo mi dama No quieres pasatiempo, ahí está mi cama Soy un chico de esquina con amigos y caguamas Quiero conocer tus celos pero no tus dramas Me gusta como saborean sus lindos labios Hay algo que me incitan a probarlos Te trato o me tratas, luego nos vamos En algún lugar que nos acompañen solo unos tragos No me gustan las fresas ni las que se lucen Tu caminado como me seduce, que niña tan dulce Con esa sonrisa coqueta, me atrapa tu mirada antispireta Déjate llevarte una manera improvisada bajo la lunada No te hagas de inocente como que no pasa nada Sentir vacío su cuerpo hay que llenar su alma Quiero que me entiendas, que te entiendas, que poco a poco menos prendas, que me prendas, que te prendas Que entre mis brazos te sostengas, nada más no salgas, que este gorrito no hay fiesta Recorrer tu cuello, dejar un sello marcado en tu piel Que te quedes con las ganas de volverme a ver No te salva ni cupido de este ser Tú decides a un chico serio, a un chico infiel Algunas dirán que soy mejor que él Prendes todos mis sentidos, aceleras mis latidos Te prometo algo serio pero divertido Si a mi corazón le quitas lo frío Tu sonrisa me dedicia, siente mi mano como te acaricia Ando en la eriza Tu piel se eriza, adicta a tu boquita Lo que el corazón y el cuerpo necesitan Disculpe que lo insista Pero no soy de esos tipos que les ruegan, señorita Ay, tu piel se eriza, adicta a tu boquita Ay, tu piel se eriza, si me pegas Ay, tu piel se eriza, adicta a tu boquita ¡Suscríbete al canal!